Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero dar un mensaje bien cortito a todos mis suscriptores. Les quiero desear un Happy Diwali. Amigos, para los que no saben, Diwali es el Festival de Luces de India. Todos celebran con lámparas, velas, hacen puya, regalan dulces a los vecinos, a los amigos. Entonces, pues eso, ¿no amigos? Espero de todo corazón que en un próximo Diwali estemos en India para poder demostrar a ustedes todo, realmente cómo se vive esta fiesta allá. Por ahora, no lo voy a festejar este año porque mi esposo está en La Paz y yo en Santa Cruz. Pero sí les voy a poner a continuación la puya que hizo mi esposo en la casa y lo que hizo mi suegra en India, ¿no? Entonces, les deseo de todo corazón que tengan un bendecido día. Que Dios les llene de bendiciones siempre en su vida a todos ustedes mis suscriptores. De todo corazón, con mucho cariño, los quiero mucho, un abrazo enorme de toda mi familia, ¿no? Entonces, pues nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que se encuentren muy bien y muy contentos. Hoy día nuestro festival se llama Diwali. Diwali es un muy grande festival de la India. También es como año nuevo para nosotros o para toda religión hindú. También se llama fiesta de luces. Y en esta ocasión yo quiero felicitar a todos ustedes. Muy muy happy Diwali para todos. Para nuestros seguidores, para nuestra familia, para nuestros amigos y todo el mundo. Lo quiero decir que Dios le bendiga a ustedes, a su familia siempre, que tenga siempre muchas suertes y sonríe. Ese sería mi mensaje para todos ustedes. Gracias. Esas fiestas se celebran entre familias. Y lo comento, mi esposa se quedó en Santa Cruz y yo me quedé en La Paz por mi trabajo. Teníamos planeado para juntar ese día, pero por algo no pudimos. Entonces, celebré solito. Mi familia en India, ellos celebraron India. Mi esposa queda en Santa Cruz y yo aquí en La Paz. Pero bueno, siguiente año, esperemos que la celebramos junto con mi familia de India y con mi esposa también. ¡Suscríbete al Díbali! ¡Suscríbete al Díbali! ¡Suscríbete al Díbali!